El 11 de diciembre, Scott Cawthon nos sorprendió a todos con una nueva imagen en su página web, sustituyendo a la anterior imagen de FNAF World. En esta imagen podemos ver Five Nights at Freddy's The Untold Story, lo que quiere decir la historia no contada de Five Nights at Freddy's, y debajo Coming Soon, próximamente. En la imagen podemos ver un Freddy con los ojos muy brillantes, y la forma de la imagen nos recuerda a la portada de un libro. Esto no es casualidad, ya que se trata efectivamente de una novela de Five Nights at Freddy's. Lo podemos saber no solo por la imagen que presenciamos, sino porque al guardar la imagen en nuestro ordenador, la imagen se llama FNAF The Novel, la novela. Y además, dentro del código fuente de la página, Scott Cawthon escondió un mensaje que ponía próximamente en Amazon Kindle, un famoso reproductor de e-books patrocinado y creado por esa página, Amazon. Pocos días más tarde, la imagen fue actualizada, y en lugar de poner The Untold Story, publicó una etiqueta que ponía Official Title Coming Tomorrow, Es decir, mañana aparecerá el título oficial de la novela. Quizás el propio título nos esclarezca algo más sobre el que contará esta novela, o simplemente será un título genérico como el que había antes, La Historia No Contada. Eso lo descubriremos mañana. Donde antes ponía Coming Soon, próximamente, ahora podemos ver una fecha, que previsiblemente sea la fecha de lanzamiento de esta novela, el 22 de diciembre de 2015. En mi opinión, es una muy buena fecha para comprarlo como regalo para estas navidades para todos los aficionados de Five Nights at Freddy's, y en lo particular, a mí me encantaría leer esta novela, así que probablemente me haga con una copia en cuanto salga. ¿A ustedes les gustaría recibir como regalo estas navidades la novela de Five Nights at Freddy's? Pónganmelo en los comentarios y hasta la próxima.